Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que la extraño, que me consigue tener siempre intención ¿Cuántas veces al despertar, en cualquier desconocida ciudad, dile que la amo, dile que la extraño Como una estrella errante extraña el hogar, ni siquiera sé dónde estoy, pero sigo envenenado de amor Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo en cada respiración Porque me duermo acariciando su imagen, y repasando la detalle a detalle Porque la quiero más que a nada ni a nadie, le pido al viento que la espía por el balcón Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que la extraño, que me consigue tener siempre intención Siento que es la primera vez, que lo encuentro todo en una mujer Vivo ilusionado, como un niño tanto, que estoy seguro que no le fallaré Llevo su foto en un bolsillo del techo, conozco bien su repertorio de gestos Se ve en memoria su rincón secreto, y las promesas que en su cuerpo hay para mí Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que la extraño, que me consigue tener siempre intención Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que la extraño, que me consigue tener siempre intención Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que la extraño, que me consigue tener siempre intención Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que la extraño, que me consigue tener siempre intención Dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy Gracias.